Te di mi amor Te di mi amor Te di mi amor Y no me correspondiste Porque dijiste que me daba calor Te di mi amor Y no me correspondiste Porque dijiste que me daba calor Fuiste sin piel mientras cambio mi suerte Y pagarás todito con traición Fuiste sin piel mientras cambio mi suerte Y pagarás todito con traición Y no me correspondiste Quedará tu orgullo perdido en la tiniebla Quedará tu orgullo perdido en la tiniebla Porque tu belleza en la nada va a quedar Porque tu belleza en la nada va a quedar Y no me correspondiste Y no me correspondiste Gracias.